Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Fundación Telefónica, bienvenidos a este encuentro que vamos a mantener con Leonardo Padura y con Alicia Jiménez Barlet. Bienvenidos también a la gente que nos está viendo en streaming, que nos puede escuchar también en streaming. Bienvenidos a todos. Ya les advierto que este es un encuentro en el que ustedes tienen también la oportunidad de participar, porque yo estoy aquí como moderador, por lo tanto espero trabajar poco, para que ellos puedan ir charlando tranquilamente, que puedan hacer réplicas, contar réplicas, es decir, es una charla que más que una entrevista la intención es que mantengamos pues una conversación que sea muy dinámica, que sea muy instructiva, que incluso a ratos, por qué no, también puede ser divertida, porque son escritores que ya verán ustedes que tienen muchas cosas y muy interesantes que contar. A modo de resumen, lo digo porque ya sé que son escritores sobradamente conocidos, pero a modo de resumen, pues les voy a explicar un poquito la biografía de cada uno de los dos, pero de una manera muy escueta. Alicia Jiménez Barlet nació en Almanza, en Albacete, pero lleva muchos años viviendo en Barcelona, aunque últimamente ya comparte la vivienda con otra localidad castellonense de Vinaroza, acompañada, iba a decir, de dos perros, pero no son dos perros, son unos perrazos. Le encantan los animales, Alicia, tiene dos perros inmensos. Ha escrito más de 30 libros, entre los que me atrevo a recordar Exit, La habitación ajena, con la que ganó el premio femenino Lumen en 1997, también ha publicado Días de amor y engaño, que es una novela que yo les recomiendo encarecidamente, Donde nadie te encuentre, con la que consiguió el premio Nadal en 2011, y como no, toda la serie de novelas policíacas protagonizadas por su famosa Petra Delicado, que la han convertido en una de las escritoras de género negro más importantes del mundo. Y su último libro, también lo sabrán seguramente todos ustedes, es Hombres desnudos, con el que acaba de ganar el último premio Planeta. Esta es, muy escuetamente, su biografía oficial, extraoficialmente, pues yo les puedo decir, pues que a Alicia, como les decía antes, le encantan los animales, que fue profesora en un instituto, durante unos años, antes de dedicarse plenamente a la literatura, que no le gusta, yo creo que nada, pero desde luego no le gusta mucho hablar de sí misma, y hay una cosa que tampoco le gusta que le preguntemos los periodistas, y es si se parece o no a Petra Delicado, no te lo voy a preguntar, pero es algo que tampoco le gusta especialmente. Oye, luego he encontrado un dato en internet, que lo tengo que confirmar contigo, porque en internet aparecen las cosas y luego uno nunca sabe si es verdad, lo de tu madre de Miss Almanza, 1931, ¿es verdad? Podrías haberlo confirmado en la intimidad, querido, que eso es... Pero sí. Eso es un detalle. Pero entonces las mises eran durante la República, y eran mujeres trabajadoras, más ricas en mente que en un bar. En el caso de Leonardo Padura, ya saben ustedes que es un escritor cubano, escritor, crítico, periodista, guionista también de cine, también famoso internacionalmente por su famosa serie policíaca protagonizada por Mario Conde. Yo no sé si a él no le gusta que se lo pregunten, pero yo ya se lo digo a ustedes, que ese Mario Conde no tiene nada que ver con el Mario Conde que todos ustedes conocen, porque también se lo preguntan en cada entrevista de esta serie, de esta prestigiosa serie policíaca, pues podemos recordar títulos como Vientos de Cuaresma, como Máscaras, como Paisaje de Otoño, Adiós Hemingway, La Neblina del Ayer, pero también ha publicado otros libros fuera de la serie policíaca, como La novela de mi vida, el libro de relatos a que yo estaba deseando ocurrir, y El hombre que amaba a los perros, por ejemplo, que es una novela que yo también le recomiendo encarecidamente, ha conseguido muchos premios, el último y prestigioso en 2015 creo que fue El princesa de Asturias de las letras. Justo ahora también acaba de publicar su último libro, es la novelización de un guión de la última película en la que ha participado, que es Regreso a Itaca y que ha coescrito con Lorán Canté. Esta también es la biografía oficial, y extraoficialmente les puedo contar que él, ya lo he dicho alguna vez, él vive en la casa que construyó su padre en los años 50 en La Habana, vive allí todavía, que creo que mantienes una relación muy particular con los árboles, con las plantas, casi una relación amorosa. Estoy sufriendo últimamente porque yo tengo un patio grande en el que tengo sembrados varios árboles de banano, de plátano, y esos plátanos siempre se maduran cuando yo estoy fuera de Cuba, y se lo come toda mi familia, y yo que soy el que me paso echándole agua y regando y atendiendo los plátanos, no puedo comerlo. Pues aparte de esa afición, sí que les puedo también comentar que a pesar de que ha tenido mucho éxito como escritor y como periodista, a mí me da la sensación, Leonardo, que si te reencarnaras otra vez, tú preferirías ser pelotero. Lo que aquí conoceríamos como jugador de béisbol, pero de los buenos, de primera. Eso te encanta. Ya fui malo una vez. En la próxima reencarnación debería ser bueno, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar la charla. Les recuerdo que tienen un hashtag, Padura Barlet, para todos aquellos que los que están aquí y los que nos están viendo por streaming, por si quieren mandar alguna opinión o pregunta, pueden hacerlo a este hashtag que está aquí a mi espalda. Vamos a empezar hablando de novela negra y lo primero que me viene a la cabeza es que cuando un escritor triunfa, como es vuestro caso, con una literatura de género, sea novela negra, sea ciencia ficción o sea novela juvenil, pero además tiene otra producción literaria, a veces uno corre el riesgo de que ese éxito pueda solapar el resto de esa producción. ¿Eso os ha afectado a vosotros en vuestro día a día? ¿No lo habéis sentido así nunca? Bueno, yo tampoco pensaba que iba a tener nunca éxito con las novelas de Petra Delicado, ni era uno de mis objetivos inmediatos. Empecé con la novela negra porque me parecía que era una manera de autodotarse de un poco de diversión. La novela sin género, pues muchas veces no te permite ejercitar alguno de los campos de tu personalidad, como es el humor, como es tomar las cosas de una manera más relativizante. Y con Petra Delicado lo hice, me gustó y tuvo éxito después, a posteriori. En cualquier caso, a lo que yo aspiro es a que me dejen seguir haciendo lo que me apetece. Y eso me lo permiten. Escribo novelas con muertos, sin muertos, encima las premian con un pastón. ¿Qué más quiero? Me da la sensación de que ponerse así un poco estupenda y decir no, no, es que me han metido en el género. Pues donde estoy metida, estoy bien. Y reivindico el género. ¿Leonardo? Mira, en mi caso ocurrió una cosa curiosa y es que en mi generación literaria en Cuba no hay escritores policíacos, no hay escritores de novela negra. Hubo escritores anteriores a mí, hay algunos pocos, más jóvenes que yo, pero yo soy el único de mi generación. Y durante muchos años, cuando se organizaba una delegación que iba a una feria o a un encuentro de escritores y tal, a mí nunca me invitaban porque yo era el escritor de novelas policíacas. Después me he vengado esto suficientemente con eso. Pero yo asumí la novela negra desde el principio con un carácter muy consciente de lo que podía lograr a través de una mirada que partía del lado oscuro de una sociedad como la cubana. Yo escribo y vivo en un contexto completamente diferente al de Alicia en ese sentido. Y por eso utilicé la novela negra como una novela de carácter social. Y aunque me divierto muchísimo, igual que le sucede a Alicia, la ironía de mi personaje, Mario Conde, es tal vez su característica fundamental. Su escudo es con lo que se defiende de todo ese mundo. Siempre trato de hablar de cosas serias porque estamos obligados, creo que, en Cuba, en tanto escritores, a hablar de cosas serias. ¿Pero estaréis de acuerdo que el género negro está tan capacitado como el resto de la literatura o esa alta literatura llamada así en ocasiones, está tan capacitado para hablar de cualquier tema social o para poder radiografiar la condición humana como lo puede hacer cualquier otro? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. El tema social y el humor son dos elementos que en novela negra no solo no molestan, sino que inciden positivamente y que en otros géneros a veces pueden no casar bien. De ahí, en mi caso, a decir que es igual de difícil que hacer una novela sin género, pues yo ahí voy a disentir. Para mí es más fácil escribir una novela de género que sin género. ¿Por qué? Pues porque hay unos mandamientos básicos. Es igual que para un católico es más fácil vivir con los diez mandamientos que para un ateo que no sabe dónde agarrarse. La novela negra impone unas ciertas reglas. Los lectores de novela negra las imponen mucho más porque son unos frikis absolutos de la novela negra, se lo saben todo. Los procedimientos policiales, cualquier tipo de autor que haya surgido en una pequeña isla del Pacífico y haya escribido una novela negra, la conocen. Es un mundo, para mí, más transitado, más conocido, que una novela sin género donde te enfrentas a querer contar una historia sin nada a lo que agarrarte. Pero, por supuesto, la dignidad como literatura me parece asegurada. Mira, hay un equívoco con respecto a la novela negra y es que se le ha considerado un género menor y muchas veces tiene que ver por la cantidad de malas novelas negras que se publican. Pero si pudiéramos, si fuera posible, hacer el balance entre las buenas y las malas novelas negras y las buenas y las malas novelas blancas, las malas novelas blancas son mucho más que las novelas negras. Es decir, que no es culpa del género, sino es culpa de los escritores. Hay buenos escritores y malos escritores con independencia del género que cultiven. Y yo tengo un problema a la hora de escribir novelas negras y es mi falta de imaginación. Yo soy un lector con muy poca imaginación. Me cuesta mucho trabajo escribir una novela. Cada vez que termino una novela estoy en un proceso agónico que pienso que ya es la última que soy capaz de escribir y que no voy a poder escribir la siguiente. Y ese proceso agónico se reproduce durante el proceso de escritura de otra forma, pero se reproduce. Ahora mismo yo estoy escribiendo una novela negra. Tan negra que tiene que ver con una virgen negra. Así que es negrísima. No será la virgen de Montserrat. Es una virgen negra catalana medieval que llegó a Cuba llevada por un joven de un pueblito perdido de Cataluña que la rescata y termina en Cuba esa virgen. Se confunde con la virgen de Regla que es la virgen negra cubana que es pariente de la negra de Chipiona. No de las negras catalanas. Porque las negras catalanas son medievales de otras... Tienen dos historias diferentes, una virgen y la otra. Cuando lean la novela se van a enterar. Y tengo escritas 200 páginas. Y paré en el punto exacto ya cuando iba a salir a hacer este viaje hace un mes que ando dando vueltas. En el punto en el que tengo que replantearme ahora toda la novela porque tengo escritas 200 páginas, tengo dos muertos y no sé quién es el asesino. Entonces es un ejercicio complicadísimo para mí. ¿Tienes un problema? Tengo un problema. Pero ese problema lo he tenido siempre, en todas las novelas. En todas. Desde el pasado perfecto hasta ahora, yo nunca sé... En la única novela que yo sé quién mató a quién fue en El hombre que amaba a los perros. Porque Trotsky había... Digo, Mercader había matado a Trotsky. Iba a decir que Trotsky mató a Mercader. Se lo merecía, pero bueno. Esto... Era la única en la que sabía quién había matado a quién. En las demás es parte de ese proceso de escritura que voy haciendo por esta dichosa falta de imaginación que tengo. Y tú, ¿sabes quién ha matado a quién en tus novelas? ¿O también llegas así o lo tienes todo perfectamente calculado? No, yo no sé si estará de acuerdo conmigo Leonardo, pero yo creo que hay dos tipos de escritores en creación. El arquitectónico, que hace un plano de su casa, obra, perfectamente preconcebido, sabe en qué parte de ese plano van a surgir los personajes, los conflictos que habrá, los muertos que hay y al final quién es el asesino. Y el escultórico, que toma una materia en la mano y la va moldeando poco a poco o le da golpes con un escalpelo. Y día a día va generando una obra que toma forma. Y donde no siempre se sabe a dónde vas. Puedes variar en cualquier momento. Yo soy absolutamente arquitectónica. No soy... Perdón. Escultónica, no arquitectónica. Voy modelando a medida que surge la historia. Bueno, te paso un poco lo mismo que a mí entonces. Absolutamente. Yo creo que a mí, yo recuerdo cuando yo empecé a escribir que había una persona que trabajaba conmigo y que había escrito una novela y me hacía el siguiente cuento, que es un cuento típico de las películas norteamericanas en las que hay un escritor como personaje. No sé si vieron la última de Brad Pitt y Angelina Jolie, que están en un pueblo de Francia. Y al final él termina de escribir la novela y pone fin y ya está terminada la novela. Y este escritor me hacía el siguiente cuento. Dice, yo todos los días escribo alrededor de una cuartilla, una cuartilla y media que es perfecta. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible hacer eso? Eso es mentira. Es mentira. Uno va escribiendo y tiene que volver una y otra vez sobre lo que ha escrito, porque el mismo proceso de escritura te va obligando a modificar no solamente el argumento, sino el carácter de los personajes, el orden de los acontecimientos. Enriqueces la historia en la medida en que te vas metiendo dentro de ella. Por eso yo escribo y no tengo ninguna preocupación. Yo encuentro al asesino. Yo no tengo preocupación. Sé que no lo tengo, pero lo encuentro. Porque mi método es escribir a partir de versiones. Yo voy escribiendo y empiezo otra vez a escribir la novela y empiezo a escribir otra vez la novela. En una novela como El hombre que amaba a los perros me pasó una cosa terrible. Y es que en la octava versión, que tenía que ser mucho más que una octava versión, porque yo lo que hacía era que las numeraba, pero trabajaba en ellas varias veces. En la octava versión, en una discusión con mis editores en Barcelona, con Beatriz de Moura y Juan Cerezo, ellos se leyeron por primera vez la novela y yo les dije, ¿qué piensan? Y los dos me dijeron, hay un problema con Trotsky. Digo, ¿cuál? Me dicen, no sé. Y yo les digo, yo sé que hay un problema con Trotsky y tampoco sé cuál es. Y empezamos a hablar y a partir de esa conversación me di cuenta que el problema era que yo no era capaz de meterme dentro de la personalidad de Trotsky y escribirlo en primera persona. Y tuve que reescribir toda la línea de Trotsky en tercera. Es decir, que tuve que aquel trabajo que había hecho durante meses, años, desecharlo, ya tenía, por supuesto, todo el dominio de la información, la dramaturgia en que se iba a desarrollar, y volver a escribirlo porque la novela me lo exigió al final. Cuando os viene una idea a la cabeza ya sabéis si va a ir para la serie o va a ir para otro libro aparte. Es decir, o trabajáis con la idea de, bueno, en el 2017 toca un Mario Conde o toca una Petra delicado o toca lo que toque. ¿Cómo funcionáis a ese respecto? Porque lo digo porque ya sabéis que los editores son muy pesados. Entonces, claro, a ellos les interesa lo que les interesa y es que saben que vuestras series también venden muchísimo y me imagino que a veces pueden presionar. Pero vosotros, ¿cómo os planteáis ese tema de la creación? Empieza tú. Mira, una de las bendiciones de mi vida ha sido ser un autor de Tusques. Creo que no tengo otra experiencia editorial, así que no puedo comparar. Pero haber trabajado con personas como Beatriz de Mouris, Juan Cerezo, ha sido un aprendizaje tremendo para mí. Cada uno de mis libros que he publicado, ellos han intervenido como editores en el sentido exacto de la palabra editor. No son los publicadores de libros, son los que editan mis libros. Y me ayudan muchísimo a la hora de tomar las decisiones finales. Y en esa dialéctica que hemos establecido, jamás, esto yo sobre todo en Cuba lo digo con mucha frecuencia, jamás me han pedido que haya un elemento determinado de carácter político, por ejemplo. Siempre las discusiones son de carácter literario. Trotsky no funcionaba, no porque Trotsky fuera más trotskista o menos trotskista, o más antistalinista o menos... No, no funcionaba porque había un problema técnico literario y de capacidad de escritura propia mía. Y esto se refleja también en la absoluta libertad que hemos tenido para que yo escriba de lo que quiera en el momento que quiera. Nunca me han pedido que anticipe un libro para entregarlo, que escriba primero un conde o escriba otra cosa. Ha sido una relación de absoluta libertad. Y te digo por eso que ha sido una bendición poder tener una editorial como esa, a la cual esto siempre que puedo, lo digo, le tengo una gratitud tremenda. Beatriz se ha retirado, como todos los que conocen algo del mundo de la literatura y la edición en Cuba, pero se ha retirado con el compromiso de que sus autores de lengua castellana, ella seguirá leyendo los manuscritos porque una lectura de Beatriz de Moura vale oro. ¿Y tu caso, Alicia? Para mí, pues, escribir es una manera de vivir. Yo quizá, cuando me levanto por la mañana, no sé qué novela estoy escribiendo en ese momento, pero sé que estoy en contacto con algo que estoy trabajando durante cinco, antes eran más horas, ahora con cinco voy, que chuto. Y es cuando realmente esa vida me impone un tema. No podría vivir cada día con un tema que no fuera en aquel momento surgiera. Mis editores nunca me han presionado. Me encantaría que me presionaran a veces cuando leo, como tú dices, o veo esas películas norteamericanas donde todos los editores están esperando el libro y se mueren y les llaman. Y el escritor dice, bueno, me lo pensaré. Pues me da mucha envidia, ¿no? No, a mí me dejan relativamente en paz, ¿no? Con lo cual, pues, sigo pensando que cuando surge un tema, surge, y te lleva, y tengo la libertad para hacerlo. Una vez más, hago lo que me da la gana. El género negro ha llegado para instalarse definitivamente. Lo digo porque sabéis que hace unos años los críticos eran muy duros. No solo con el género policíaco, con el género en general, con la literatura de género. Y, en cambio, desde hace unos años, hay que decir, también es verdad, con la ayuda de ese éxito que arrastró la novela nórdica, la novela policíaca nórdica, parece que el género ya se ha instalado y que incluso la crítica se ha dado cuenta de que hay grandísimas, como tú bien decías antes, grandísimas novelas policíacas que están al nivel de las otras que no lo son. ¿Tenéis la impresión de que ya hay que dejar de hablar de una vez de boom y de modas y que el género ya está aquí instalado para los restos? Mira, yo creo que la crítica hace un papel muy respetable y muy necesario, pero siempre va detrás de la realidad. Va detrás de la realidad. La novela nórdica es el resultado de una novela que se estaba escribiendo en el resto del mundo e incluso en los países nórdicos desde mucho antes. Hubo un momento ahí en que coincidieron dos o tres factores que dimensionaron, visibilizaron esa novela y nosotros, los periodistas críticos de los países, voy a decirlo en un término que a lo mejor no sea el más apropiado, los subdesarrollados, no somos nórdicos, nos deslumbramos fácilmente con estas cosas que nos llegan del frío. Pero existe una novela en lengua castellana, en lengua española, mucho mejor que la novela nórdica. En la novela nórdica hay tres o cuatro autores de valor, el resto es pura basofia. Así que creo que si hemos tenido que esperar por la novela nórdica para tener un espacio cultural que nos hemos ganado nosotros, mira, Manuel Vázquez Montalbán es mejor que todos los escritores nórdicos juntos. Eso no cabe duda ninguna. Hay un Henning Mankel que es un gran escritor, o era un gran escritor, murió recientemente, estaban antes Per Gualú y él, siempre se me olvida el nombre de uno de los dos, logro decir el nombre de uno, el del otro, esto que también, pero es que Leonardo Chacha estaba haciendo una literatura negra de altísima calidad con todo el mundo de la Sicilia mafiosa medieval, esto Rubén Fonseca con la violencia en la ciudad de Río de Janeiro, desde mucho antes que existiera la novela nórdica. Así que es lamentable que hayamos tenido que esperar a que los asesinos hayan venido del frío para que nos salvaran. Por cierto, ¿tenéis futuras entregas preparadas? Nórdicas. Lo digo para vuestros fans de Petra. Nórdicas o no, las quieres con frío o con calor. Mediterráneas. No. ¿No hay nada de Petra en camino y de Mario Conde? Una virgen negra que se ha perdido en La Habana. Pero aún le falta... Sí, le falta un año de trabajo, además. Por eso de las tantas reescrituras que tú haces, ¿no? Porque soy muy obsesivo y muy responsable en mi trabajo y porque no quiero que me acusen de ser un mal escritor de novelas policíacas. Trato de ser un buen escritor de novelas policíacas y las trabajo mucho. Pero también porque... y Alicia sabe lo que es eso. Este último año ya estoy deseoso de que el mes que viene anuncien el nuevo premio Princesa de Asturias porque ya me tocan vacaciones. Sí, esto ha sido un año de una intensidad tremenda. Sé que me van a seguir invitando a muchas cosas, pero tengo que poner el freno. Tengo que poner el freno porque se ha desbocado todo. Este año me quedan todavía viajes a Panamá, a Colombia, República Dominicana, México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, España dos veces más, Alemania. Entonces, escribir se convierte casi en un acto heroico. Tengo que sacar espacios para escribir porque lo que sí no puedo hacer es en la habitación del hotel la mañana que tengo libre dedicar tres horas a escribir para salir corriendo a hacer una entrevista o una presentación. No es serio. No es lo que puedo hacer. Durante el periodo que estuvimos, mi esposa Lucía y yo, escribiendo los guiones de cine de la serie ya que terminó sobre Conde, sí podíamos hacerlo porque el cine se escribe de otra manera. El cine... Bueno, hay que resolver este problema y este problema hay que resolverlo no solamente desde una perspectiva estética o artística, también hay que resolverlo desde una perspectiva técnica. Estos personajes que están aquí, ¿cómo yo los hago llegar a este otro lugar? Porque ahí es... El sentido del espacio es diferente y el del tiempo, sobre todo, es muy diferente. No tienes la libertad en el cine que tienes en la novela. La novela es el reino de la libertad. Bueno, te mueves del presente al pasado, al futuro, con cambiar de tiempo verbal, ya lo lograste, con que el personaje recuerde, pero un personaje en el cine frente a la pantalla no te puede decir, yo recuerdo y empezar a evocar... Sería el desastre absoluto. Por eso creo que lo mejor que ha pasado con Cien Años de Soledad es que nunca hayan hecho una película con la novela y se va convirtiendo en un problema que tengo que tratar de controlar. Ha sacado el tema de la adaptación. Cuando una serie o una novela tiene mucho éxito, los productores de cine naturalmente ya se fijan en el texto para valorar la posibilidad de llevarlo o no al cine. En tu caso se produjo hace ya... ¿Qué era? ¿A finales de los 90? ¿Con Ana Belén y Santiago Segura? ¿A principios de los 90? ¿A principios de los 90 era? ¿Qué tal fue aquella experiencia así, de manera resumida, Alicia? Para mí fue divertida. Me dio más lectores. No esperaba... Tenía solo tres novelas escritas de Petra Delicado. Tuve que hacer unos relatos de los que los guionistas, porque yo no sé hacer guión y por lo tanto me negué a participar. No tengo ni idea de cómo se hace. Es otra técnica distinta. Y lo pasé bien. Fui a meter las narices en el rodaje un par de veces. Conocí a actores. Económicamente fue bien. Me dio más lectores. Ahora, claro, luego me preguntaban ¿y qué le ha parecido la serie? Y yo decía que me había parecido maravillosamente bien. Porque yo creo que se dejaron, por ejemplo, ahora después de tantos años se puede decir, pues el humor. Era la primera serie policial que se hacía en España. Y tenían mucho interés en que se viera que era algo serio, que no había comedia en todo aquello. Yo creo que fue un error. Pero yo soy una mujer discreta. Me callé. Y hasta esta noche aquí no he dicho la verdad. Están haciendo... Bueno, eso es una primicia. En el caso de Mario Conde está todo muy calentito, ¿no? ¿Hasta dónde nos puedes contar? Mira, en el año 1999 llegó un director de cine que vive aquí al fondo de la telefónica precisamente a La Habana con un proyecto de hacer una película con una de mis novelas. y demoramos 15 años en poder materializar un proyecto. El escritor cubano con respecto por ejemplo a un escritor español juega con desventaja juega con desventaja hazte idea una carrera de 100 metros de 100 metros que estén ahí los 8 corredores y el starter el que tiene la pistola en la mano para disparar cuando va a hacerlo mira al cubano y le dice échate un poquito más para atrás un poquito más para atrás y al final tiene que correr como 120 metros para llegar a la meta. No tenemos un aparato de promoción interno que promueva nuestra literatura suficientemente y del mejor modo fuera de Cuba hay graves problemas económicos todo el mundo lo conoce para publicar libros para hacer películas y hay una enorme montaña de suspicacia entonces bueno han venido unos productores españoles han montado este proyecto con un director español que se llama Félix Vizcarren también todos lectores cubanos el guión mío y de Lucía o de Lucía y mío más de Lucía que mío y bueno va a ser una serie de cuatro películas de una hora y media de 90 minutos o en un formato de dos capítulos de 45 dependiendo de las programaciones de la televisión y una película que se va a estrenar en el cine que va a ser según tengo entendido el 30 de septiembre que se va a estrenar tengo tengo mucha ilusión por ver qué pasa con con esta serie esta película ¿tú las has visto ya? he visto parte he visto parte ayer esto fuimos a casa de uno de los productores a verla ella metió el dedo en la tecla que no era y hubo que esperar a que viniera el hijo y terminamos llegando al hotel a las dos de la mañana después de haber visto una de las películas están bien están bien hay una visión de La Habana que creo que el hecho de que el director sea español le da una cierta distancia y esa distancia es una distancia creativa está filmado con una estética noir pero el propio director dice que el noir nunca tuvo tanto color como en como en esta historia porque se ve Cuba se ve La Habana se ven los blancos los negros las rubias esto hay mucha sensualidad mucha sensualidad en la en las historias sensualidad con con S y con X también y bueno estamos esperanzados en que en que haya quedado bien nos cuesta a mí me cuesta mucho trabajo yo no puedo ser el crítico para nada de este trabajo primero porque estoy dentro de él por partida doble y segundo porque y creo que a ti te habrá pasado lo mismo hay un proceso de extrañamiento de lo que uno escribió e imaginó de una forma que va desde la cara del personaje hasta hasta una determinada locación la casa de Mario Conde que que yo creé en mis novelas no se parece a la que encontró el director pero es la casa que él necesitaba para determinados movimientos de cámara en fin esto para que la iluminación tuviera un un espacio son dos eh eh artes dos maneras de entender eh la creación y de realizar la creación completamente distinta y alguien me ha preguntado eh bueno y cuando veamos estas películas vamos a ver las novelas y yo siempre le digo ojalá que no porque eh si ven las novelas quiere decir que son muy malas películas las películas tienen su propia dramaturgia eh y tienen que defenderse por sí solas como un producto cultural diferente con el tiempo he descubierto que hay dos tipos de escritores cuando se trata de adaptaciones cinematográficas los que dicen mira yo vendo los derechos cobro y me olvido para no sufrir y los que prefieren llevar un control yo soy de los dos a la vez ¿de los dos? sí sí porque con el hombre que amaba los perros ¿te dejan los productores? con el hombre que amaba los perros el productor francés me pidió que y le dije no ahí sí que no porque ahí hace falta un guionista de verdad oye ¿se puede adelantar algo de los actores? de los actores sí por supuesto está bueno Mario Conde Jorge Perugorría el actor cubano más conocido hay por cuestiones de de contratos y de financiación estos dos o tres actores españoles una actriz colombiana pero el 95% son actores cubanos espléndidos actores como en Cuba se está haciendo poca producción cinematográfica en estos momentos cuando haces un casting tienes a todos los actores cubanos a tu disposición entonces el director puede escoger y si escoge mal es culpa del director no es culpa de las posibilidades que tiene vayan pensando en algunas preguntas porque dentro de un rato estarán invitados a poder plantearlas recuerdo también a la gente que nos está viendo por streaming y a ustedes mismos que hay un hashtag donde pueden también plantear algunas preguntas o lanzar algunas opiniones si me ven mirando en el móvil no piense que es que soy un mal educado que estoy esperando un mensaje de nadie es que estoy comprobando un poco si va llegando algún tipo de información que valga la pena pues darla a conocer hablemos un poquito de de el tema de las otras novelas que por decir algo de las otras novelas que no son de género vosotros creéis que los cambios que se están produciendo por ejemplo en Cuba principalmente en estos momentos o también en el caso español estos cambios van a tener reflejo luego en vuestras novelas no sé si del presente o del futuro si es inevitable por lo que hablábamos antes de ese interés por la novela social por la novela política bueno de hecho ya en tu última novela todo el tema de la crisis económica está muy muy presente si se han de parecer a la situación política actual saldrán kafkianas pero realmente hay fluido el otro día leía no sé qué periódico que ha empezado a hablarse de que hay un grupo de escritores que hablamos de la crisis en nuestras últimas novelas pues sí es lo suficientemente larga lo suficientemente global e importante como para que influya en lo que estás contando hemos leído muchas novelas sobre diversas crisis sociales en el mundo sobre todo pues Steinbeck en Estados Unidos con la depresión de los años 30 pero aquí hay suficiente material como para que exploremos o intentemos averiguar qué está sucediendo cómo afecta la sociedad ya no solo desde el punto de vista económico sino psicológico en las relaciones humanas yo es lo que he intentado hacer en mi último libro sí, sí me influye y también en la novela negra influye porque la novela negra lo bueno que tiene es que vuelve a ser una novela de testimonio testimonio la novela data del siglo XIX como sabemos todos y su principal factor de valor era dar testimonio de lo que sucedía en el mundo ahora tenemos los medios de comunicación pero da igual el intento de acercamiento profundo de un escritor aunque no lo logre pues es superior al de mil noticias que nos llegan cruzadas día a día creo sinceramente que en todo lo que estamos escribiendo consciente o inconscientemente ya no solo la situación país por país sino la situación mundial que nos llega y que bebemos cada día en noticias en influencias es palpable y se nota supongo que en nuestros libros también yo desde desde el principio me propuse mucho intentar hacer una especie de crónica de la vida cubana contemporánea tengo algunos modelos que me han ayudado a tener esa percepción por ejemplo el caso de la serie de Conejo de John O'Dyne que a lo largo cuenta la historia de 40 años de una familia de la clase media norteamericana y crea todo un espacio para entender qué cosa pasó en ese país un poco es lo que yo trato de hacer con el personaje de Mario Conde la novela que estoy escribiendo ahora la voy a detener el 17 de diciembre de 2014 porque lo que sí no quiero es que entre en esta etapa que ha empezado a partir de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos que es un proceso que no se sabe finalmente qué rumbos va a tomar definitivamente y por qué está demasiado cercano pero estoy hablando por ejemplo de un fenómeno social cubano muy reciente porque aunque hable de vírgenes negras medievales eso solamente es un pretexto para que se desarrolle una historia en la que pretendo mostrar cómo la sociedad cubana ha perdido la homogeneidad que la caracterizaba en los años 70 y 80 todos éramos igualmente pobres en los 90 todos nos estábamos muriendo de hambre con el periodo especial pero ahora la sociedad cubana ha empezado a dilatarse y hay personas que la están pasando muy mal y personas que están empezando a tener una vida diferente hay locales clubes de copas y restaurantes en La Habana que perfectamente pudieran que estar en Madrid en París o en Amsterdam eso no ocurría hace 10 15 años todo aquel negocio lo que se llamó las paladares los restaurantes privados se hacían en las salas de las casas de la gente y muchas veces con la vajilla esto de la abuela que habían rescatado y la ponían ahí ahora te encuentras con muebles que tú dices bueno y de dónde salieron estos muebles de dónde salieron estos cubiertos y de dónde salieron estas lámparas que están poniendo esta gente y todo eso eso es un caso específico está ocurriendo a nivel a nivel social y creo que que es importante o por lo menos yo siento que en esta novela de Conde es importante reflejarlo lo mismo en la próxima novela me voy a ir esto si es la que finalmente escribo me voy a mover en el tiempo 50 60 años atrás incluso me voy a ir de La Habana me voy a ir a Nueva York porque tengo necesidad de contar esa otra historia pero cuando escribo de la Cuba contemporánea esa realidad social reflejarla desde mi perspectiva que creo que es una perspectiva bastante cercana a la percepción que tienen la mayoría de los cubanos es una necesidad para mí no sé si la gente que está hoy aquí que nos ven por streaming lo saben tus novelas se pueden leer en Cuba si se pueden leer en Cuba lo que si la consigues ese es el problema se hacen ediciones de 3-4 mil ejemplares este año se van a hacer varias reediciones espero que se hagan pero estamos hablando de un país donde yo potencialmente con cada novela puedo vender y no exagero estamos hablando de un país de 10 millones de habitantes yo puedo vender 300, 400, 500 mil ejemplares de cada novela mía si fuera posible venderlo y nunca te has planteado vivir fuera de La Habana te lo pregunto porque hay escritores recuerdo una conversación no hace mucho con Juan Gabriel Vázquez que me comentaba estuvo 15 años fuera de Colombia ya regresó hace un par y me decía que probablemente gracias al hecho de haber vivido fuera de su país bueno cree que pudo escribir un tipo de novela relacionada con los acontecimientos históricos de su país que si hubiera estado allí no hubiera podido escribir yo no sé cuál es tu caso en ese sentido ¿tú crees que Mario Conde existiría si tú hubieras estado viviendo en España por ejemplo? no yo ya llevo un mes fuera de Cuba y ya me pican las manos y los pies esto tengo que estar allí comunicarme con la gente oírlos hablar saber lo que piensan sufrir los problemas de la vida cotidiana si encuentro yogur en la tienda o no hay yogur en la tienda esto en fin ese mundo a mí me alimenta de esa es mi cultura yo soy un escritor con un sentido de pertenencia muy fuerte entre otras razones por eso sigo viviendo en la misma casa donde nací en ese barrio donde yo conozco todos los códigos donde soy la persona que siempre he sido ahí a la gente le importa un carajo si yo soy escritor o no esto yo soy el que soy y salgo a la calle a caminar y me saludan y me preguntan más de béisbol que de literatura y y y eso me da una eso es el sentido de pertenencia para mí para mí es muy importante ahora que de pronto me vaya a Amsterdam y me meta en el estudio de Rembrandt para escribir una novela o me vaya con Mercader a la Sierra de Guadarrama o con Trotsky a una isla del 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 Mar Negro lo hago como una necesidad literaria y y cuando te digo que me voy a ir a Nueva York a escribir una novela me voy detrás de un negro cubano casi analfabeto que fue el hombre que introdujo la música cubana en el jazz norteamericano la percusión cubana y cambió el destino del jazz es decir que siempre salgo y regreso a Cuba siempre estoy mirando el mundo desde una esquina del barrio de Mantilla que es el barrio donde yo vivo en cualquier caso es verdad que tú tienes una relación muy intensa con España por ejemplo eres un escritor que vende muchísimo aquí al que le va muy bien el premio Princesa de Asturias ya es también una demostración de esa vinculación ¿qué relación mantienes tú con claro voy a decir Latinoamérica porque no es justo es que a veces aquí desde España hablamos de Latinoamérica como si fuera un único país y no es así allí hay muchísimos países no es así pero acabo de volver de Latinoamérica y tienen un sentimiento de pertenencia a un mundo común eso me ha llamado la atención creí que había mucha más individualización entre países y he visto que hay un sentimiento colectivo hispanoamericano y eso me ha gustado ¿y qué tal tus libros por allí? lo digo porque horrible horrible vamos a ver yo tengo miedo de que además vamos a poner un poco de polémica venga oyendo a Leonardo que extrapola la pobreza de los escritores en Cuba pensemos todos que en España esto es cojonudo y que los escritores atamos los perros con longanizas salimos a la calle y nuestra limusín está esperando no a ver aquí también hay una serie de problemas la gente lee cada vez menos las ediciones son cada vez más cortas vender 300 ejemplares no es ninguna cosa extraña hay narradores incipientes o poetas no hablemos el mundo de la cultura está jorobado en todas partes no sé si se pueden decir tacos en la fundación telefónica pero vamos a sentar un precedente entonces no pensemos que el mundo libre por llamarlo así nos da a los escritores todo en bandeja no 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 aquí también tenemos unas penalidades que ni les cuento yo porque tengo ya un montón de años y porque me he pasado la vida en esto y bueno pues al final he tenido conocimiento por parte de los lectores y lo que ustedes quieran pero que hay mucha mucha gente que está escribiendo y que está llorando según la tradición española escribir y escribir que la crisis profunda pero en el caso de latinoamérica lo que sí llama por ejemplo la atención lo comentábamos en la comida es el profundo amor las generalizaciones siempre son un poco delicadas pero realmente el profundo amor que sienten por la literatura hablábamos del caso de México de Colombia tú comentabas ahora lo de Cuba claro si en un país de 10 millones de habitantes potencialmente tú puedes llegar a vender 300.000 ejemplares eso es porque hay un gran interés por la cultura y por la literatura en concreto 300.000 o eran 300.000 300.000 300.000 potencialmente yo creo lo he hecho la prueba porque nadie me lo ha permitido pero imagínate del hombre que amaba a los perros la reedición se hizo una segunda edición la reedición en una tarde en un lugar céntrico de La Habana llevaron mil ejemplares la gente se peleó se vendieron en 30 minutos y yo estuve tres horas firmando 800 libros eso no pasa en cualquier parte del mundo el día que pase eso en España me sacan a hombros a mí vamos mis editores al lado de las cibeles me cascan a mí pero pero Alicia yo paso por las casetas de la feria y veo escritores de diversos pelajes pero escritores importantes escritores españoles con una cola de 40 50 personas de manera permanente siempre vivir de la literatura es un privilegio vivir de la literatura es un privilegio en cualquier parte del mundo y por eso los escritores hemos tenido que ser periodistas guionistas de cines profesores universitarios y críticos literarios hemos tenido que hacer otro trabajo llegar a poder ser un escritor profesional en cualquier parte del mundo es algo excepcional excepto en esas películas americanas de las que hablábamos ahorita por lo tanto no es raro no es raro que haya esa dificultad hace muchos años muchos años un escritor mexicano me decía esto bueno el escritor que venda en México 200.000 ejemplares de una edición esto se puede dar digo 2.000 perdón 2.000 ejemplares de una edición se puede dar por satisfecho y yo cogí y saqué qué por ciento es 2.000 con respecto a 20 millones nada más que conté las personas que viven en México y la fila de ceros era interminable para que apareciera un 1 por allá después de la coma pero muy lejos de la coma esto y es lo normal y estamos hablando de que en América Latina y en México específicamente hay todo un ambiente cultural hay un apoyo a la cultura sabes un premio nacional de literatura en México sabes que le pagan anual mensualmente 3.000 dólares para que siga escribiendo eso es apoyo a la cultura esto sabes cuánto me pagan a mí por ser premio nacional de literatura en Cuba 3 no 0 esto entonces es diferente por eso te digo no es lo mismo en esa carrera de 100 metros de verdad y ahora perdón a mí me preocupa muchísimo el destino de los jóvenes escritores cubanos hay una generación que empieza a publicar ahora en condiciones internas y externas muy difícil porque esta crisis editorial si afecta si un escritor español se ve afectado porque hay una concentración de los grupos editoriales y de los lugares de distribución y de venta de los libros si afecta a un escritor español dime tú al pobre escritor cubano que viene allá con su novelita es que no se la leen los editores no se la leen entonces es realmente muy difícil y luego el tema notáis el tema de la piratería que es un tema muy preocupante en el sector editorial español están los editores especialmente preocupados y yo recuerdo que en Latinoamérica era un problema vamos estaba ahí enraizado de una manera y muchos escritores se quejaban de que incluso antes de que saliera publicado ya estaba la edición pirata en la calle ojalá a mí me crea un problema moral la piratería porque cuando era joven estaba en la universidad decía cultura libre para todos y ahora me parece un crimen lo de la piratería es terrible en Argentina los piratas son piratas ilustrados que son los peores posibles y te fundamentan y te fundamentan por qué hay que piratear los libros y por qué hay que piratear la música y yo la pregunta que le digo bueno esto y si pirateas los libros y el escritor no gana dinero de que vive el escritor y dice bueno que no viva y si no vive el escritor quien escribe entonces nadie escribe eso es un fenómeno que está muy generalizado pero voy a contarles una anécdota de lo que me ocurrió en mi país en Cuba país preinformático como ustedes saben me llega un correo electrónico a mi a mi buzón de un anuncio vendemos las nuevas novelas de Leonardo Padura en formato pdf alguien las había conseguido no sé cómo y las vendía en formato pdf dos dólares cada novela era en el momento en que había salido herejes y vendían también el hombre que amaba a los perros no era Lucía creo que era pero bueno era en el momento que había salido herejes y ponían el teléfono al cual los podías llamar para ponerte de acuerdo en qué momento tú ir con un pendrive con una llave para que te copiara esto la novela y te la llevara por dos euros y yo llamo por teléfono y aparecía el nombre de un hombre y de una mujer y me sale la mujer y me pongo a hablar con ella cómo era dice no no usted pasa por aquí esto en la calle tal viene esto le copiamos pero tenemos un catálogo muy extenso lo que pasa es que anunciamos las novelas de Padura porque a la gente le gusta mucho y entonces de esa manera se interesan por venir a comprar y tal digo mira el que te habla es Leonardo Padura y lo que tú estás haciendo es un delito dicen ¿cómo que es un delito? mijo si lo que te estoy es promoviendo entonces en un país donde no circulan suficientes libros esto depende de que alguien te haga el favor de que te pirateen para que los lectores cubanos puedan leer los libros imagínate tú qué dilema ético más jodido ese y tú dices bueno me olvido de esta historia y los que vendan que lo vendan y que se garen la vida y que haya alguna gente que por lo menos en PDF lo puedan leer Rosa Montero siempre le aconseja a los jóvenes escritores que se le acercan me lo comentaba hace tiempo cuando le preguntaban de no es un consejo para dedicarme a esto de la escritura y siempre les decía que no se dedicaran solo que no pretendieran vivir solo de la literatura que tuvieran siempre un oficio el que fuera para compaginarlo para no encontrarse nunca en esa tesitura arriesgada de tener que firmar un contrato por dos o tres libros y que luego eso al final te acaba te acaba haciendo daño la literatura ¿pensáis eso? ¿que es mejor no soñar en vivir solo de la literatura y sencillamente escribir y luego ya se verá? yo no me atrevería a dar un consejo a ningún joven porque además todos son blogueros que hacen unas birrias terribles en internet y saben mucho más que tú y encima en la feria de libros los tienes al lado que son una palda de frikis horribles y tienen una cola tú que hablabas de colas eso sí que son colas las de los blogueros yo creo que hay que jugársela esto es un juego yo estuve dando clases durante 13 años y llegó un punto en que aún no ganaba suficiente con la literatura pero que dije oye pues amor y por Dios y si fracasas fracasas con todas las de la ley hay que atreverse hay que atreverse y si no pues deja de escribir y si tienes una vocación enorme escribe y no publiques yo qué sé hay muchas variedades ahí según como cada uno lo sienta personalmente yo creo que el que el que siente la necesidad de escribir debe escribir como dice ella publiques o no publiques eso es una necesidad del espíritu si pretendes ser un escritor profesional sabes que te estás lanzando al vacío pero yo prefiero el salto al vacío a quedarme en la orilla yo me nace al vacío yo en el año 95 era jefe de redacción de la revista cultural más importante de Cuba y dije se acabó aquí esta historia yo me voy para mi casa a escribir teníamos para vivir en los próximos 40 años en mi casa 400 dólares era todo lo que teníamos de una ontología que yo había publicado en México y me habían pagado 400 dólares y me fui para mi casa y yo que soy entre ateo y agnóstico o ateo y agnóstico a la vez creo que Dios existe porque 13 días después me llamaron desde aquí desde Madrid y me dijeron que había ganado el premio Café Gijón y tenía 2 millones de pesetas en el año 96 en Cuba aquello era lo más grande del mundo lo más grande del mundo y dos meses más tarde me llama Beatriz de Moura y me dice queremos publicar tu novela entonces hay que lanzarse hay que lanzarse esto yo tuve caí en la cama blanda caí en la cama elástica pero creo que que si no se puede ya pretender ser escritor de novelas de fin de semana la novela es un género sobre todo la novela el poeta es otra historia el ensayo muchas veces se hace desde la academia con un salario porque trabajas en la universidad yo conozco profesores universitarios a los que les pagan durante años me encontré en los Estados Unidos una profesora una vez que me dice estoy haciendo un estudio sobre las mujeres escritoras en República Dominicana de un departamento de lengua española de una universidad norteamericana las mujeres escritoras en República Dominicana pero me estoy especializando estoy sobre las novelistas pero un poquitico más especializado las mujeres negras novelistas y le pregunto ¿cuántas hay? una y vivía de eso vivía de eso pero el escritor de novela necesita un espacio de libertad de concentración que bueno hay que asumir el riesgo el mercado como tú bien dices Alicia es súper cruel cada vez más cerrado cada vez menos interesado en la buena literatura y eso mismo puede haber un bloguero o un escritor de literatura para jóvenes y niños infame porque hay buenos escritores para literatura de jóvenes y niños infame que tienen una cola de 500 personas ahora mismo allí en la en el retiro entonces nada es una profesión que que no se le debe recomendar a nadie pero al que al que sienta la necesidad de escribir que escriba y el que quiera ser escritor que se lance al vacío no hay otra manera los premios literarios son una buena ayuda ¿no? en vuestro caso están en vuestros en vuestros currículums habéis ganado ya unos cuantos en nuestros bancos no estamos hablando solo de dinero señores y de edición no hablamos nada de las musas ni todas esas cosas de la espíritu no, no sí, claro que es importante porque llegas a más lectores evidentemente un premio te abre la gente te conoce y de repente lee un libro tuyo y es un reconocimiento Alicia a tu trabajo todo el mundo no gana los premios y que te reconozcan tu trabajo un grupo de personas que pueden ser colegas o en fin hay muchos premios hay premios a veces de lectores que son muy bonitos y yo creo que sí el premio literario es un reconocimiento que uno debe aceptar como algo que compensa todo ese otro sufrimiento de no saber quién mató a quién en una novela un poco ya lo habéis dicho pero el oficio de escritor es un oficio de disciplina de trabajo diario de marcarse un horario si es posible sois más bien anárquicos ¿cómo funcionáis? yo soy muy muy organizada trabajo prácticamente cada día menos los fines de semana debo decirlo y además es que si no trabajo me pongo de muy mal humor soy así de estúpida y creo que el que quiera escribir un consejo que si se le puede dar tú dices y yo digo que escriba pero también que lea para mí leer sigue siendo la gran pasión yo diría que más que la escritura vivo en el campo a las 8 de la noche se va la luz solar y me encierro a leer y un rato antes tengo esa sensación como si fuera a encontrarme con un amante clandestino bueno no tanto pero ostras me está esperando el libro que bien que bien esa pasión ayuda también mucho como escritor es curioso porque casi todos los escritores soléis comentar que os imagináis la vida sin escribir pero no sin leer no sé si es vuestro caso absolutamente si no lees no puedes escribir es que yo no creo en las escuelas de escritura yo creo en la lectura como escuela para aprender a escribir tú aprendes a escribir leyendo a los que escriben bien y por eso yo leo tantos autores de mi lengua me encanta por ejemplo la novela norteamericana para mí ha sido fundamental como concepto de cómo se cuenta una historia pero de cómo se escribe con los autores de mi lengua García Márquez Rulfo Vargas Llosa Cabren Infante Carpentier en fin creo que ahí está el gran aprendizaje y la novela únicamente se puede escribir con disciplina hay de todo hay de todos los casos y de todas las posibilidades pero creo que la disciplina es muy importante a la hora de escribir una novela concentración tiempo de trabajo en Cuba le llamamos tiempos nalgas es decir el tiempo que tienen las nalgas pegadas a la silla esto se cuenta la novela en horas nalgas ¿creéis que la literatura puede cambiar la vida de alguien o eso es algo pretencioso decirlo? ¿te refieres a una influencia externa no al que la practica? no, no al lector como lector me refiero ¿un libro os ha cambiado algo en vuestra vida? ¿os ayudó a tomar alguna decisión? todos te cambian todos yo no sé si a ti te pasa a veces estás leyendo un libro malo que es horrible pero de repente ves un fogonazo de talento algo que cuenta que te llama la atención eso está repercutiendo sobre ti misma y si quieres negarlo pues te equivocas a mí me influye todo lo que leo hasta la basura sí yo pienso que a veces es muy difícil decir bueno tal libro en específico hay personas que lo pueden decir yo creo que lo que nos cambia la vida es el consumo de cultura el consumo de cultura lo que leemos las películas que vemos los cuadros que observamos la música que escuchamos nos va nos va cambiando yo recuerdo la primera vez que oía los Beatles la primera vez que oía los Beatles era en una era una cosa mágica de estas que se siguen haciendo en Cuba se siguen haciendo en Cuba era una placa de 78 revoluciones que habían logrado regrabarla regrabarla y un primo mío que es un poco mayor que yo con un amigo de él el tocadisco de mi primo se había roto el de mi casa todavía funcionaba tocadisco de vinilo fueron y yo escuché por primera vez Full on the Hill posiblemente eso me haya cambiado la vida no sé cómo si para mejor o para peor pero yo todavía recuerdo ese momento como una iluminación igual que recuerdo cuando leí por primera vez el Conde de Montecristo que fue algo para mí que yo decía bueno esto cómo es posible que a este hombre le estén pasando estas cosas tan terribles y me iba llenando de una pasión y de un dolor y de un júbilo después creo que sí que nos ayudan a vivir sobre todo eso nos ayudan a vivir la cultura nos ayuda a vivir y os interfiere como lectores vuestra condición de escritor quiero decir se puede evitar leer un libro y no estar pensando en cómo lo habrá hecho este autor en la arquitectura ¿os podéis aislar y ser solo lectores? se puede sí, sí, sí si no se ve la carpintería demasiado se puede si desde luego coges un libro y ves las soluciones antes que los problemas es que hay algo que falla pero si te metes de lleno en la lectura de un libro es porque está bien escrito y naturalmente que se puede de ahí te olvidas del monólogo interior o del punto de vista yo creo que depende del escritor que estés leyendo depende del escritor que estés leyendo porque hay escritores que sobre todo cuando estoy escribiendo me comunican mucho y yo releo a esos autores cuando cuando estoy escribiendo y y lo releo con pasión y alevosía porque porque voy buscando siempre cómo éste logró resolver determinados problemas en una situación determinada de una novela lo veo y eso me ayuda a entender mejor cómo debo escribir yo creo que sí que depende del momento y depende del autor y depende de la obra ya sé que no se trata de preguntar si quieres más a papá o a mamá pero de alguna obra vuestra os sentís especialmente orgulloso la palabra la expresión sentirse orgulloso no me gusta nada bueno pues di que te gusta especialmente sí hay una que no tuvo ningún éxito días de amor y engaños me gustó escribirla me gustaba la novela pero no tuvo el más mínimo éxito pasan esas cosas mi novela menos vendida es mi mejor novela es curioso que es la novela de mi vida estoy convencido de que de que no logré no he logrado en otra novela mayor equilibrio entre historia personaje uso del lenguaje estructura como en la novela de mi vida estoy convencido creéis en la literatura creéis en el compromiso de los escritores y utilizar la literatura como herramienta de compromiso creéis en la literatura también solo como puro entretenimiento creéis que tiene que ser ambas cosas creo en la literatura como elemento de análisis de hacer pensar y de emocionar creo que el escritor si personalmente dice cuál es su compromiso político y humano mejor y si no lo dice a través de sus libros mucho mejor pues que salga en una entrevista y diga soy adventista del séptimo día y socialista pues vale todos contentos procura con tu libro no hacer militancia y con eso yo me conformo yo estoy de acuerdo con Alicia creo que el didactismo o la campaña política desde la literatura afectan a la propia literatura yo creo que esa es la parte del iceberg de que hablaba Hemingway que debe estar invisible debe estar debajo de la superficie del agua sosteniendo lo que tú ves que es tu manera de pensar de entender el mundo y todo eso tratar de sugerírselo al lector pero si convierte la literatura en un acto de una declaración social política religiosa sensual lo que sea estás utilizando la literatura con otros fines llevamos más de una hora les toca también a ustedes ahora si les apetece pues compartir un poco con nosotros sus opiniones o si quieren lanzarle alguna pregunta a nuestros dos invitados pues ahora es el momento no tengan vergüenza alguna callen para siempre no, no, que no callen que pregunten o que opinen si hay alguien que quiera es que yo con las luces la verdad es que no veo bien creo que hay un poco de vergüenza ¿eh? ¿sí? yo si no voy a lanzar una que ha llegado ¿ah, sí? ven ¿qué están leyendo ahora? ahora hoy esta noche ¿con qué libros se van a encontrar? ¿o con cuántos libros se van a encontrar? si leen muchos libros a la vez si solo se concentran en uno si los libros les llegan por recomendación de un amigo por una revista literaria a la que le creen a un crítico al que le creen ¿cómo les llegan los libros? y sobre todo ¿qué libro tienen hoy? yo tengo un autor una novela negra un autor italiano que se llama Antonio Mancini que hemos colaborado en unas antologías en Italia cada uno con un cuento con otros autores y tenía mucha curiosidad por saber que escribía y lo estoy leyendo por otra parte me dejo aconsejar por amigos a los que conozco bien y conozco su gusto me dejo aconsejar por críticas si conozco al crítico es decir uno crea al final un poco su propio parámetro y hay veces por impulsos igual que todo el mundo pues una portada que te parece maravillosa un título que te gusta lo más superficial pues al final un autor no tiene por qué ser un lector excelso sino que tiene las mismas influencias de marketing de influencia de amigos y del medio que cualquier otro pienso yo yo estoy en un momento especial porque estoy viajando cuando uno está viajando la biblioteca está en el en el ebook afortunadamente yo creo que se hizo para los escritores cuando van a viajar ese aparatico porque antes lo que teníamos que hacer mi mujer y yo era escoger tres o cuatro libros que que supiéramos que no habíamos leído ninguno de los dos y que pudiéramos en un momento determinado cruzárnoslo cuando veníamos a España no había ningún problema porque íbamos ahí a la librería de la esquina y comprábamos un libro ya cuando podíamos comprarlo en una época que no teníamos dinero ni para comprar el libro pero a veces estás en lugares que son en Dinamarca se te acaba el libro que estás leyendo y que lees no puedes ni ver televisión entonces el e-reader ayuda mucho y y ahora mismo estoy leyendo la tercera parte de la trilogía berlinesa de Philip Kerr ¿de Philip Kerr? ¿sí? ¿que te gusta? sí sí no pero sí está bien para poder leer 20 minutos antes de quedarme dormido a las 12 de la noche cuando caigo como un segundo no te digas eso Leonardo es la peor propaganda que nos puedes hacer tanto rollo porque nos encanta la literatura y ahora dices si me paso el día corriendo me paso el día corriendo por todas las ciudades del mundo por donde voy cuando llego leo 20 minutos y caigo y un título por eso que sí es un título que siempre recomendaríais a un amigo vuestro algún libro que os haya gustado mucho pues cualquier libro de todos los judíos norteamericanos de una cierta edad o muertos Saúl Bilo Philip Roth que aunque no está vivo Henry Roth Malamud toda esa pandilla me gustan mucho mucho cualquiera de sus y Updite me gusta también a mí me gusta mucho una novela de Philip Roth que se llama La mancha humana La mancha humana me parece una de las historias más terribles que se ha escrito y es una gran novela la recomendaría tranquilamente pero bueno yo siempre recomiendo libros escuálidos y conmovedores por lo tanto empiezo por Salinger cualquier cosa de Salinger ¿más preguntas? allí a ver que ahora le acercan el micrófono muy buenas tardes yo he leído el libro este tuyo dos hombres buenos y me ha encantado ay perdona que le estoy confundiendo con otro de Pérez Reverte el hombre que amaba los perros y me encantó el libro pero lo que vi ahí también yo no sabía mucho de esto del comunismo pero la maldad del comunismo que reflejas en el libro eso es real el adoctrinamiento que llevó este hombre Ricardo a mí me impresionó porque creo que era una persona inteligente y con sentido de criterio ¿no? y cómo pueden cómo el adoctrinamiento te llega a lavar el cerebro ¿el comunismo realmente es así? yo no sé si el comunismo es así pasó eso con Ramón Mercader esto yo he vivido en un país comunista de los 60 años que tengo 56 y no me han lavado el cerebro depende de de la calidad del cerebro y del detergente que usen creo que hay de todo hay de todo como en todas partes del mundo ni es el infierno ni es el paraíso que algunos quieren ver porque pasa mucho eso que se ven las cosas desde desde el punto desde el punto de extremo ¿no? pero pero la historia ese Ramón Mercader que yo cuento en esa novela no es el Ramón Mercader real porque el Ramón Mercader real no lo conoce nadie es imposible escribir sobre ese personaje pero es un Ramón Mercader posible y que se y creo yo que se parece bastante a lo que pudo haber sido el Ramón Mercader real y luego otra pregunta un poco digamos a continuación el Stalin por lo que yo vi en el libro también era un hombre con una maldad diabólica la forma en que claro en el libro lo reflejas ¿no? la forma como hace esos juicios como hace a la gente decir algo que no ha hecho entonces me parece un personaje que a día de hoy incluso en Rusia sigue siendo un personaje digamos popular incluso a nivel de la escuela digamos primaria se le sigue siendo un héroe entonces parece ser que la historia no ha hecho por lo menos en Rusia digamos ¿no? no ha hecho una realidad de lo que fue ese personaje independientemente que sacó a Rusia de esa pobreza extrema que había pero digamos la maldad diabólica que tenía para mí me ha impresionado muchísimo vamos tu libro es que me ha impresionado me quedé vamos sacó sacó a Rusia de una pobreza extrema al precio de la vida de 20 millones de personas entonces hay de todo lo más terrible de de la historia y del ser humano es que no aprendemos es que no aprendemos y y vamos cometiendo los mismos errores eh una y otra vez y si alguna virtud tiene la historia es enseñarnos los errores que han cometido los seres humanos esto eso de que haya gente todavía eh nostálgicos de de Stalin eh no solo en la Unión Soviética no solo en la Unión Soviética es una cosa que que da que pensar mucho más preguntas ha llegado un tuit que de Vivian Murcia que pregunta si Padura extraña el periodismo y si tomas elementos del periodismo para tus libros eh yo sigo haciendo periodismo yo sigo siendo periodista he disminuido este año decidí entre toda esta locura que en que ando eh de 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 reducir el número de colaboraciones fijas que que sostenía pero sigo haciendo periodismo eh me quedé solamente con una colaboración que hago con la folia de Sao Pablo el periódico brasileño que después esta se reproduce en en castellano yo la publica por supuesto en portugués y y colaboro eventualmente con con periódicos eh pero pero me siento a veces muy eh atado a a las nuevas reglas de del periodismo que que existen que que me parecen esto casi que criminales crueles eh yo escribí antes de que Obama llegara a Cuba una crónica para el país un artículo un comentario para el país que se llamaba eh béisbol y diplomacia y hablaba un poco de lo que significaba la visita de Obama a Cuba y lo que podía significar eh en la relación de los jugadores de béisbol cubano que van a los circuitos profesionales y tal eh tuve que contarlo tres veces para que cupiera en el espacio que me daban en el periódico que era de una página eh pero pero ya entonces el problema es que tenía que salir en una página pero tenía que tener una ilustración de este tamaño porque si no tenía una ilustración de este tamaño el formativo en fin eh y a veces a veces como que te cansa ¿no? tú dices coño porque es que eh sientes sientes lo más terrible sientes que puedes llegar a ser superficial porque porque no demuestra no no explica algo eh porque el periodismo si tiene que explicar la novela no la novela muestra una realidad pero el periodismo tiene que explicar eh que no explicas algo que tiene matices que tiene matices entonces pero sigo siendo periodista la la relación de la literatura de los escritores con los medios de comunicación es muy intensa yo no sé si a ti te interesa especialmente o no te interesa mucho el hecho de poder colaborar o no en medios de comunicación porque ya que muchos colegas tuyos por ejemplo lo hacen a mí me agobia mucho porque cada vez tengo menos ideas porque cada vez me hago mayor y entonces cuando tengo una idea pienso y ahora la voy a quemar en un periódico en un rato pues me la guardo y le saco más partido ¿quieren preguntar? Hola Leonardo ¿hasta qué punto te sientes identificado con el personaje de Mario Conde? Mucho mucho Mario Conde es mis ojos en estas en estas novelas tenemos una misma pertenencia generacional vivimos en un barrio muy parecido por no decir en el mismo en una casa que tiene condiciones más o menos similares incluso la amistad de Mario Conde con el cura del barrio es un poco la amistad que tengo yo con el cura de mi barrio que ya tiene 90 años el pobre y que sabe que yo soy ateo y agnóstico y somos amigos las aficiones literarias y sobre todo la manera de entender la realidad de mirar la realidad en todo su sentido en todo su sentido Mario Conde yo necesitaba crear un personaje que tuviera estas características y era muy complicado porque tenía que tener un oficio que lo hiciera verosímil en las cuatro primeras novelas Conde es policía imagínense ustedes que haya un policía que sea culto sensible e inteligente eso no se ha inventado todavía eso entonces es verosímil en el territorio de la literatura en el territorio de la literatura y bueno ya ahí empiezo después a tener una relación mucho más intensa con él al punto de que a veces esto se me confunden recuerdos míos y recuerdos de Mario Conde es un personaje muy entrañable muy entrañable gracias no sé si si eras tú Alicia que me comentabas hace tiempo que que no es que Petra Delicado se pareciera a ti sino que a medida que iba pasando el tiempo tú te ibas pareciendo cada vez más a tu personaje no sé si me lo comentaste alguna vez tú o fue algún otro autor de novela negra pero que me me hizo gracia el comentario de decir de que de que con el tiempo parece que el propio escritor es el que se va pareciendo al personaje que ha creado yo creo que a mí me pasa con Conde sé que me voy pareciendo un poco a Conde sobre todo en las cosas que le provocan mala leche nos vamos pareciendo cada vez más ¿alguna pregunta más? Sí, otra otra pregunta para Leonardo ¿cómo ve la novela actual española? si es que la lee habitualmente española no en español cada vez soy peor lector cada vez soy peor lector por condiciones diversas primero las investigaciones que he hecho en los últimos años para escribir novelas como El hombre que amaba a los perros o Hereje me han llevado muchísimo tiempo de lectura por otra parte con cierta frecuencia me piden que sea jurado de algún premio lo he sido un par de veces en los últimos dos años y eso lleva un tiempo de lectura tengo una serie de compromisos terribles terribles para escribir un prólogo una nota de contracubierta para presentar un libro a una editorial y he perdido mi independencia como lector porque entonces lo que hago es refugiarme en la relectura cuando estoy escribiendo ir a lo seguro no explorar territorio territorio nuevo y tengo una lamentable desinformación de la literatura por ejemplo que se está escribiendo en Cuba también en Cuba a veces los libros son complicados de conseguir y tal pero siento que ya no domino con coherencia ningún territorio literario ni la novela norteamericana ni la novela cubana ni la novela española porque soy fundamentalmente lector de novelas aunque tengo que leer mucha historia mucho ensayo mucha información para escribir novelas como estas que le he mencionado alguien había levantado la mano hola buenas tardes mi pregunta es para Alicia Jiménez Barlett quería preguntarle cómo surge la idea tan original de escribir una novela sobre prostitución masculina y además prostitución masculina orientada a las mujeres y no a los hombres que quizás la que más se conoce y una vez escrita cómo surge la idea de presentarse a los premios Planeta y cómo se queda una cuando le dicen que la han concedido el premio Planeta bueno lo primero que me llamó la atención fue hace pues ya cinco años ver una noticia en la vanguardia en el periódico que decía que la prostitución masculina para mujeres había aumentado un 30% desde que empezó la crisis yo ni siquiera sabía que existía un tipo de prostitución tan sumamente acotada como para hacer un porcentaje con ella me llamó la atención pero con eso pues no tenía un tema de novela me indicaron que había en tres ciudades españolas tres salas de escriptis masculino y fui y fui a la de Barcelona hay otra en Madrid que tienen ustedes y otra en Zaragoza porque los maños son muy muy lanzados aunque parezca y estuve y vi que había pues todo un ambiente festivo de las mujeres mientras los hombres se desnudaban pero que no había nada detrás y me chocó porque en el mundo del estrictis femenino muchas veces es una puerta o una tapadera para que por ahí se entre a la compra a la prostitución femenina tuve que encontrármelo en las narices para darme cuenta de que el tema había tomado carta de naturaleza en la sociedad más normal daba una cena una noche de verano en mi casa estábamos invitados diez once amigos que normalmente nos reunimos el día antes una amiga mía empresaria exitosa que trabaja 24 horas sobre 24 me llamó por teléfono y me dijo Alicia voy a ir acompañada es una mujer dos veces divorciada que ahora no tenía pareja y le dije pues estupendo muy bien no es que no lo conocéis bueno pues es igual no os lo presentas llegado el día llego un poco más tarde porque no era en Barcelona y ella venía desde Barcelona fui yo a abrirle la puerta y vi que su acompañante era un chico más joven que ella guapo elegante y negro claro aquello eran toda la especie de de ideales un poco tópicos femeninos del hombre bello el objeto ¿no? cenó con nosotros era un chico muy amable acabamos el primer plato y como siempre hacemos mi marido y yo nos levantamos para recoger los platos y de repente todas nuestras amigas las mujeres se pusieron todas en pie en un acto voluntario y colectivo a mi marido no te muevas no te muevas esto en un momento nosotras a la cocina todo limpio todas a la cocina y la puerta cerrada naturalmente cerramos la puerta y todas caímos sobre ella pero ¿de dónde ha sacado a este tío? ¿quién es? ¿quién te lo ha presentado? y mi amiga dijo pues lo he comprado es un chico que es un score ¿cómo que lo has comprado? no pues salgo con él yo le pago por nuestras a veces me acompaña al teatro a una cena como hoy si me apetece ir acompañada hay veces que hay sexo después y otras no ahí yo ya empezaba a tener un tema de novela hablé con ella al día siguiente y le dije mira tienes que contarme esto cómo funciona me presentó otras amigas que no tuvieron ningún inconveniente es decir que estaban cansadas de compromisos sentimentales que no llevaban a ninguna parte de relaciones tristes y fracasadas y que se daban una alegría de vez en cuando y se quedaban tan frescas me pareció un tema chocante que te llama la atención y empecé un poco a investigar y hay todo un mundo señoras les ha dicho todo un mundo sobre todo en una clase social pues media alta donde no se va a internet ni se va tampoco a ningún tipo de agencia sino que es el boca oído muy discreto donde se pasan las características de estos muchachos luego los personajes no tenían nada que ver con nadie que hubiera conocido pero me di cuenta de que era un tema que ponía en cuestión muchas cosas los roles los tiempos actuales el amor los valores que hemos tenido y que hemos perdido todo eso se mezclaba y me interesaba mucho y como me quedé cuando habló del planeta pues sorprendida en primer lugar que con un tema así premiaran el libro porque siempre me habían dicho el planeta tiene que ser un libro que se lo regales a tu abuela de 90 años y le guste a lo mejor le gusta yo estoy convencida de que les ha encantado por eso a las abuelas a las que más le gustan creo que había una última pregunta sí porque ya veo que es un poquito tarde estoy encantada de estar aquí lo tengo que decir tengo un par de preguntas ¿qué diferencia hay entre la novela negra y la novela policíaca? y la segunda pregunta antes Padura se refería es evidente que soy cubana ¿no? aunque llevo muchos años aquí pues se me notará a Padura antes se refería a la novela de su vida yo es que igual es alguna alguna obra que pertenece a su repertorio o si no es así ¿cuál es? sí a ver mira la denominación novela negra novela policial novela detentivesca novela de intriga son todas posibles para hablar más o menos de lo mismo cuando queremos que sean lo mismo o para hablar de cosas diferentes cuando queremos que sean diferentes un poco por decirlo de alguna forma la novela negra tiene más es un poco más más sórdida más realista y la novela policíaca es un poco más una novela de investigación en la que un policía hace una serie de deducciones pero pero esas fronteras se barren constantemente es muy difícil y el libro al que yo me refería se llama la novela de mi vida pero no es la novela de mi vida es la novela de la vida de José María Heredia el gran poeta romántico cubano esa es una historia que a mí se me ocurrió un día que estoy leyendo nada más y nada menos que un libro de Reinaldo Arena y me encuentro una cita al principio que es una carta que José María Heredia en 1824 le escribe a su tío ya Heredia había salido al exilio él era un independentista en la época de la colonia en Cuba había escrito el gran poema del romanticismo hispanoamericano que es la Oda Niágara y le escribe una carta a su tío en la que dice cuando acabará la novela de mi vida para que empiece su realidad y de pronto me di cuenta de que Heredia pensaba que su vida era una novela que esa novela no se había escrito y que yo tenía que escribir la novela de la vida de José María Heredia y por eso se llama así la novela de mi vida pero es la novela de la vida de José María Heredia y de otros personajes que están ahí que incluso son los que inspiran el guión de Regreso a Ítaca que es una historia que se inspira solo se inspira en episodios de la novela de mi vida bueno pues creo que ya es hora de ir cerrando este acto ha sido un placer gracias a todos ustedes por su presencia la gente que nos está viendo también por streaming gracias a Fundación Telefónica por organizar este acto por invitarme gracias evidentemente y sobre todo a vosotros por estar aquí gracias a Óscar López que es un periodista público gracias a todos espero espero que lo hayan pasado muy bien sí bueno pues entonces ya nos damos por satisfechos buenas noches a todos gracias 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 gracias